Esa es la imagen de la fachada reconstruida, rehabilitada, donde las rejas, todos los elementos se desmontaron, se limpiaron, se rehabilitaron y se reconstruyeron. Aquí están todos los dibujos, todos los alzados de todos estos elementos. Estas son imágenes de las puertas después de, en el taller, con la primera capa de chorro de arena. Ahora, estas puertas, como podéis imaginar, como hubo un incendio, como ha comentado Susana, este cuerpo, el cuerpo principal que da la calle prácticamente estaba derruido. Lo reconstruimos, que si os fijáis, el ladrillo de lo existente y el ladrillo de lo nuevo es el mismo ladrillo, pero hay una pequeña sutil diferencia porque, aunque hemos dado una especie de velado para darle esa continuidad, se nota lo que es nuevo y lo que es una preexistencia. Esto es una foto que Susana, que iba, Susana, perdona, Paloma, que iba trayéndonos cosas. Estábamos diciendo, bueno, ¿qué ponemos fuera, las lámparas de fuera? Y encontró esta imagen y de esta imagen, que no sé si se ve muy bien, veis las lámparas, nosotros diseñamos estas lámparas que sacamos la proporción y las hicimos de zinc también para que mantuviese otra vez el carácter original. Esas son las puertas que ya las había enseñado Susana, que cuando las vimos dijimos, ostras, esto tenemos que recuperarlo. Entonces, de esto, pues pasamos a esto. Como más, con una idea, hicimos un experimento aquí con una especie de trampantojo y es que como las naves de atrás, por requerimientos del arte, tienen que ser ciegas y nos parecía que hacer un vidrio ciego era tal, pusimos un espejo detrás de los vidrios, estos ondulados antiguos, y si no os lo cuento, nos dais cuenta de que detrás no hay nada, ¿no? Esta es la imagen del conjunto recuperado. La báscula también fue fundamental, la báscula yo creo que, sabéis que pesaban los camiones al salir y al entrar para ver la mercancía y la báscula está recuperada también. Y este elemento que he comentado antes Susana, que siempre decía, estas tejas preciosas y la verdad es que son maravillosas. Estas tejas estaban justo aquí, en uno de los laterales de los lucernarios, para iluminar la nave. Pero claro, para el arte eran, por temas de clima, de soleamiento y de protección del arte, es imposible mantener aquello. Y aparte que no habían suficientes, recuperamos muchas, pero casi justo para esto. Entonces, un día leíme a Susana y dije, Susana, creo que ahí ya tenemos el sitio. Y el sitio era la entrada, ¿no? La verdad es que además le dio una luminosidad y una frescura a la entrada fantástica. Bueno, aquí se ve el ladrillo, se ve la teja antigua, que se recuperó toda. Creo que, ¿no, Rafa? Que aprovechamos de dos a tres, ¿no? O sea, un tercio más o menos de antigua y dos tercios de teja nueva. Todos los remates con zinc, todas las albardillas con la cerámica, la cerámica manual. Hemos hecho todo con materiales artesanales y en todo, o sea, insisto porque es muy importante, recuperando o basándonos con temas preexistentes. Aquí está el patio acabado con el ladrillo, con ese velado que hemos hecho, para que no haya diferencia, el velado lo que ha hecho es para darle una unidad cromática a todo el conjunto y romper o desdibujar un poco algunas zonas que estaban un poco más deterioradas. Ahí se ve el pavimento. El detalle de cómo entrar a las naves, esas cajas que perforan las naves de zinc, con esas puertas que están hechas con la recuperación, la madera recuperada también de las vigas. Esto es otro detalle de la puerta y el ladrillo. Estos bancos que en todo caso estamos buscando unas texturas como industriales, pero industriales de 1930, un industrial tosco, porque ahora mismo industrial es Tesla, que es de acero inoxidable y plástico. Entonces, ese ambiente como romántico industrial es fundamental y es con el que hemos ido diseñando todos los elementos, además dándole también un punto tosco, unas texturas como rústicas, buscando esa armonía de texturas en todo momento. Aquí se ve, por ejemplo, la solución del mostrador, que también otra vez es con el zinc, con los chapones estos pesados, con este aspecto industrial y con la madera recuperada. El adoquín, bueno, esta pérgola de entrada, aquí se ve el detalle del mostrador, esta pérgola, bueno, las chimeneas que son maravillosas, que yo de estas cosas creo que hablará Paloma. Y un detalle de la escalera, la escalera está de zinc también, que lo que hizo es prolongar los adoquines hasta la parte inferior, que la parte inferior del sótano, que es esta parte nueva, se ve como el adoquín superior se baja hasta el sótano. Cuando llegamos a esta parte, que es la parte del sótano, decimos, bueno, ¿qué podemos poner para darle carácter que sorprenda un poco y que esté vinculado? Y fue cuando vimos los azulejos del siglo XV y lo que hicimos es como una especie de facsímil, una reproducción manual con artesanos de vanices, que aquí con la tradición que tenemos tan importante de cerámica, pues lo que hicimos es hacer una composición con esa cerámica para otra vez vincularlo a la historia del edificio y seguir otra vez con los patrones de materiales, con la madera y los aceros. Y luego las salas, las salas son fantásticas, son fundamentales. Aquí, obviamente, con la colaboración aquí importantísima de Anabel, que ha sido una de las partes más importantes, lo que hemos hecho es por los requerimientos del arte tiene que tener una neutralidad absoluta, pero aún así, por ejemplo, las cuatro decisiones importantes, todos los carriles de luz, si os fijáis, reproducen, están hechos con la misma perfilería que las vigas, con unas dobles L, o sea, que un carril convencional, el soporte, pues de alguna forma lo vinculamos también. Y después, el sistema de aire acondicionado, que creo que no se ve, porque no lo veis, los difusores están en la ranura esta que está debajo de las bandejas, de manera que toda la parte superior es un conjunto de preexistencia neutro y todo este gran zócalo, que es ese paño tan grande donde se desarrollan todas las exposiciones, queda sin ninguna interferencia. Aquí, como estamos aquí dentro, esto es la villa, que es donde vivían los capataces del centro, que lo que hicimos es intentar, estaba muy, muy afectada, y reconstruirla con la máxima fidelidad. Al exterior, pues todo, las rejas, se revisó todo, se rehizo todo, el suelo se desmontó, se limpió y se volvió a montar, pero como no había suficiente hicimos alfombras con los dibujos recuperados de los originales de la villa. Y luego lo unimos con un suelo, que aunque es un poco sucio y se queja a veces Susana, pero es la baldosa hidráulica, que es la baldosa original, que es el mismo material con el que estaba hecha la de 4x4, solo que pusimos 20x20. Y luego, una cosa es que también centramos todas las instalaciones en los cuartos de baño y de forma que pudimos recuperar todos los entrevigados y todos los revoltones y las bovedillas de ladrillo de rasilla que son preciosas. Entonces, toda la villa, los techos de la villa son de rasilla, ya que las instalaciones están integradas en los muros. Y luego, siguiendo con este afán de que todo estuviera relacionado, que está Marisa Gallén, que está aquí, hizo el logotipo y toda la imagen de bombas basados en la reja. Esta es la reja del centro, si os fijáis, las rejas de fuera tienen este dibujo que coincida con las dobles, con la B de bombas Gens, que también es un elemento más de conexión. Y no solo esto, sino detalles como esto que yo creo que son fundamentales. El vídeo portero está integrado detrás de toda la gráfica, de la imagen del edificio. Y el último punto, creo, del que voy a hablar es la iluminación artificial. La iluminación artificial busca también ese ambiente intimista, este alma, esta atmósfera, de un edificio industrial, de un edificio industrial antiguo, es decir, un edificio industrial de cuando las lámparas eran incandescentes y la iluminación estaba localizada en cuatro puntos. Entonces, hay esa atmósfera, en todo momento están iluminados los puntos de acceso, el punto principal, donde está la cabina del espacio este de entrada, el estíbulo de entrada, que tiene un poco más de luz para que el vidrio, que es extra claro, desaparezca. Entonces, ya lo veréis de noche, que es una luz muy cálida y muy equilibrada. Y, bueno, la segunda parte, que es la segunda parte sorpresa, que no la vamos a sacar, solo voy a sacar esto. Esto es la imagen del centro de día y la parte de atrás del patio, que nos lo hemos dejado Gustavo Marina, que está haciendo un proyecto también maravilloso de jardinería y paisaje, que va a ser, vamos, es fantástica. Lo veréis, tenemos ganas de abrirlo. Y esta imagen que existe, así que la podemos sacar, porque está en la web, está en la web. Muy bien, muchas gracias. Que esto es la capillita que estamos haciendo para la bodega del siglo XV, en la cual va a haber, está hecho con una celosía, como veis aquí, para generar esa luz también un poco mágica, ¿no? y con el pavimento recuperado que estará debajo de una pasarela de vidrio, de forma que entrarás caminando por encima del pavimento original del siglo XV. ¡Gracias! 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 Paloma es el alma de un montón de cosas que sin ella hubieran sido, no voy a decir piedras, porque son más que eso, pero os puedo decir que tuvimos, lo comentaba antes con otros de los invitados que hay aquí, tuvimos una grandísima suerte de que la persona que tuviera que hacer el seguimiento, como desde que se declaró este edificio y bien de relevancia local, como manda la normativa, fuera ella, porque yo estoy segura de que la aportación que ella ha dado va mucho más allá de lo que te puedes encontrar en sí. Si ella dice que vio en mis ojos, yo en los suyos también vi muchas cosas. No puedo más que agradecerle su papel aquí y estoy muy orgullosa de que esté aquí, de que os vaya a contar la aportación, aunque sea breve, pero… que ella ha hecho a este gran proyecto. Así que os dejo con ella, pero que merecía mi agradecimiento y esta pequeñísima presentación antes de que comenzara ella su intervención. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Susana, ha sido muy amable. Me siento muy acogida en la familia de Bombaschens, eso es cierto, desde el primer día, eso es así. Y por eso resulta tan agradable y tan atractivo el poder presentaros la parte a lo mejor que es más de carácter histórico, más de carácter de cultura material. Lo voy a pasar rápidamente para después dar ocasión a hablar a los otros miembros del equipo, pero para que conozcáis un poco la trayectoria que ha tenido Bombaschens, esta es una fotografía que ya se ha convertido en icónica de nuestro edificio, es una fotografía que debe corresponder al año 1931 aproximadamente, ponemos circa y así no nos equivocamos, y es una fotografía en la que aparece la fábrica recién construida en un entorno que no es en el que ahora nos encontramos, ahora nos encontramos en un barrio plenamente integrado en la ciudad. En su momento la fábrica se construyó en un cinturón periférico que estaba ganando espacio a la huerta, al cinturón que rodeaba a la ciudad de Valencia, a la antigua Medina. Se instala de esta manera, como veis, y lo instala, lo manda construir el industrial Carlos Gens. Se lo encarga a Cayetano Borso de Carminati, y de Cayetano Borso de Carminati tenemos afortunadamente algunos ejemplos de su trabajo aquí, fundamentalmente sobre el plano, este es un plano de mayo de 1930, en el que podemos hacer un seguimiento rápido de cuáles son los espacios que formaban y conformaban esta fábrica. En un principio tenemos la entrada, que es fácilmente reconocible por todos, y a ambos lados de la entrada se encontraban, en primer lugar, las oficinas y la dirección, que ahora están en la zona donde conocemos como navecero, y al otro lado, donde ahora hay parte del Camarena, estaba la sala de exposición de los productos, porque en aquel entonces, estamos hablando de 1930, 1940, la forma en la que las fábricas tenían de dar a conocer sus productos era haciendo un gran escaparate dentro de esas mismas fábricas, donde iban los clientes, veían y elegían. A continuación, un patio de no muy grandes dimensiones era el que articulaba todos los espacios de la fábrica. A un lado del patio, encontrábamos un espacio de comedor y un espacio de vestuario, que no es lo habitual en esta época. Esta fábrica es un poco precursora en cuanto a lo que es un cierto cuidado de los operarios que trabajaban en ella, por eso tal vez desde el principio siempre ha sido tan especial como contaba Susana. En las naves de la parte de detrás estaba la zona de fundición, que son lo que ahora son las naves una y dos, sobre todo la una de la fábrica, y después en la parte de atrás estaban los talleres, que bueno, pues en ellos son esta sala, en particular es una de estas naves, donde se trabajaban los productos una vez sacados de los moldes, se refinaban, se limpiaban y se les daba el acabado general y se montaban las piezas. Después había una parte de envasado, que era donde además se mantenían los productos hasta que se sacaban a la venta. A continuación vemos que esta fábrica tenía algo que era ligeramente habitual entonces, que era tener una vivienda pegada a ella, vivienda en planta baja para una familia, que era la de el que abría la puerta, el conserje, y otra para el apoderado en planta superior, como veis allí. Bueno, pues siguiendo un poco con este mismo plano que nos permite conocer bien cómo son los espacios, vamos a ver qué tipo de patrimonio, de objetos de la cultura material y patrimonio industrial nos han permitido recuperar del fuerte expolio al que fue sometido esta fábrica entre 1991 y 2014, que son los años en los que estuvo abandonada. En primer lugar, en la entrada podemos ver, veremos, si me permitís, piezas que son de gran tamaño y que no pudieron ser rotas y vendidas por las personas que estaban aquí viviendo, porque toda la cultura material más pequeña esa ha desaparecido. Entonces, en la entrada tenemos la báscula que, bueno, pues permitía pesar a los camiones que entraban. En la sala de fundición, afortunadamente, casi de forma milagrosa, se han conservado los dos hornos. Estos no son hornos de alta fundición, pero sí hornos de media fundición. Son de una tipología que se llaman cubilotes y que se alimentan desde arriba y en un mismo crisol se mete la chatarra, que es lo que se metía, el carbón de coque y un fundente. Se le pegaba fuego y a partir de ahí se obtenía el metal líquido que después iba a ir a los moldes. Afortunadamente, de estos dos cubilotes extraordinarios que deben ser uno de los pocos ejemplos que se mantienen en pie, tenemos una tapita en la que pone qué tipo de horno es, cubilotes de tipo grisfon y por quién estaban hechos, por la sociedad anónima J. Y. El Puch de Badaló. Con la que afortunadamente me pude poner en contacto y ya saben que aquí tienen dos hornos que hicieron sus ancestros. Entre el material gráfico que disponemos, que no es mucho, pero sí es de mucha calidad, hemos podido recuperar algunas fotos del trabajo in situ aquí dentro. No son trabajos hechos en otras fábricas, sino aquí. Esto, por ejemplo, es el trabajo de salida de la fundición en un crisol, como veis, que se estaba trabajando aquí en esta fábrica. Con posterioridad, también hemos encontrado algunas otras fotografías de cómo estaban las naves en la época de producción. Esta es una fotografía de los años 40, también, que está en esta misma nave en la que nos encontramos, en la que se ve, pues bueno, la producción en el suelo. Están las válvulas que forman parte de lo que se producía aquí. Aquí lo que se producía, como ya hemos dicho, son bombas hidráulicas. Eran unas bombas que servían para subir el agua y regar. En la parte de abajo de estas bombas se ponían estas válvulas que estáis viendo aquí y bueno, pues en estas fotografías hemos podido recuperar pues algunos de los aspectos de los materiales que se utilizaban, las herramientas que se utilizaban. Como veis, pues hay limas, hay verbiquís, hay tornos, de eso no queda absolutamente nada y en las paredes estaban sujetos estas fresadoras y estos tornos que podéis ver. Hoy en día no se pueden ver porque cuando entramos ya habían desaparecido. El único rastro e impronta de uno de estos tornos es, como podéis ver, ahí lo único que nos quedaba era la plataforma en la que se adhería a la pared y esto fue lo único que puede documentar de estas cosas. Bueno, después, siguiendo con el material gráfico que tenemos y que nos aporta información sobre la historia y la producción de la fábrica, tenemos esta fotografía que es de dentro de la sala de exposición. Esto es lo que se exponía, esto era el escaparate que tenía la fábrica Bombas Gens para mostrarle a sus clientes qué era lo que vendían y qué eran, bueno, pues estas bombas de extracción de agua. Se producían bombas como esta que eran bombas de jarro y estas otras que se llaman bombas aletorias y que se producían en gran medida para el riego en zonas de sequía. De estas bombas la Fundación ha tenido la suerte de poder comprar dos porque aquí no quedaba ninguna. Entonces, estas son dos de las que se pueden ver en la sala de exposición y después también se producían otras bombas hidráulicas que estas eran tenían más potencia y podían llegar a pozos más profundos. De la intervención de Diana, ella se ha olvidado de decir que cuando ella entró encontró una serie de moldes que pertenecían a lo que era el proceso de fabricación de la fábrica. Ella los recuperó, los salvó y ahora afortunadamente los podemos exponer en la navecero y podemos estudiarlos y disfrutarlos. Como veis, son moldes para hacer pequeñas piezas, con esas pequeñas piezas se montaban las bombas hidráulicas. Dentro de lo que es el patrimonio propio de la fábrica, hemos podido recuperar algo que para mí es un pequeño tesoro y que es este panel de azulejos. Este panel de azulejos que está situado frente a los azulejos que nos ha enseñado Ramón es un panel que evoca la marca de la fábrica. Ahí pone Bombas Geida. Geida es un acrónimo que tiene que ver con los dos apellidos de los dos industriales que eran socios. G por Gens y Da por Dalli. Entonces, bueno, pues surge Bombas Geida. Bombas Geida lo hemos bajado, este panel. Este panel está hecho por la Valencia Industrial, por eso nos parece que es una pequeña joya que nosotros tenemos. La Valencia Industrial es una fábrica que a finales del siglo XIX se construyó en la entrada de Burgasot. De ella hoy en día no queda absolutamente nada y esta fábrica inundó de azulejos Valencia y su entorno incluso mucho más allá. Lamentablemente, hoy en día, los azulejos de la Valencia Industrial son muy escasos. Se pueden ver, por ejemplo, en la estación del norte donde, bueno, hay una representación amplísima y maravillosa. Se pueden ver en la calle del tren, por ejemplo, pero en casi ningún otro sitio. Con lo cual, claro, el que nosotros hayamos tenido este panel que es tan representativo de un momento industrial muy concreto, pues para nosotros es una suerte y la verdad es que lo enseñamos con mucho placer. Puesto donde está puesto por Ramón, la verdad es que además adquiere una simbología especial puesto que realiza un diálogo entre los azulejos que imitan al pasado, al pasado de la parcela, el pasado medieval, el pasado renacentista y dialoga con el presente, con el presente y con el pasado más inmediato y desde luego lo que sí que dialoga es con el futuro de este gran proyecto polifacético. Como ya os han enseñado, fuimos encontrando sorpresas conforme íbamos conociendo el edificio. Una de ellas es el refugio de la guerra civil que muy en breve se abrirá, tiene unas características especiales fundamentalmente porque es el único ejemplo de azulejo fabril que, uy de azul, perdón, de refugio fabril que se va a poder visitar en Valencia porque se pueden visitar otros pero no son fabriles, son de otros tipos, escolares, etcétera y el nuestro es fabril, el único ejemplo que se va a poder visitar. Eso ya le da una significación especial pero después tiene otra significación especial y es que lo hemos encontrado de origen. Afortunadamente la decoración y todo lo que se ve es tal cual se quedó probablemente en 1938. Ahí se quedó, después se cerró, se utilizó apenas durante el tiempo y desde luego no ha sufrido ninguna intervención posterior con lo cual es una característica que dentro de los refugios antiaéreos que por ejemplo podemos ver en la ciudad es muy específica porque los otros refugios sí que fueron muy alterados durante los años posteriores. como veis tiene una serie de letreros estos letreros son muy particulares de nuestro refugio no están en otros y es porque tienen una serie de recomendaciones de carácter sanitario no fumar, no escupir, no tirar inmundicias ¿por qué esto? Pues porque iban dirigidos a los operarios a los trabajadores de aquí estos letreros no se ven en otros refugios en otros refugios se ven otras recomendaciones si son para niños o para profesores pero claro para trabajadores no, los trabajadores tenían otros hábitos digamos y entonces bueno pues en un espacio cerrado y pequeño como es este convenía que no se explayaran demasiado. Por último y muy rápidamente os voy a hablar de la bodega la bodega fue una sorpresa es un sorpresón ya a estas alturas ya lo sabéis todos nosotros somos conocedores tanto Víctor Algarra mi compañero como yo somos conocedores de la presencia de un hábitat medieval a lo largo del antiguo camino de Marchalenes pero sí que es verdad que bueno la última intervención urbanística sobre este camino fue muy agresiva no quedaba absolutamente ninguna evidencia que nosotros pudiéramos seguir y bueno pues después de haber hecho el seguimiento de toda la fábrica ya en el último momento pensaba que no iba a salir nada que fuera más allá del propio refugio la sorpresa fue que bueno pues íbamos con una pala excavadora muy grande haciendo un cimiento y de repente pues apareció una estructura grande profunda negra en la que metías el metro y decías un metro dos metros tres metros cuatro metros dijimos vale para vamos a ver esto es importante vamos a excavarlo y como podéis ver bueno pues lo que lo que apareció empezó a aparecer una bóveda esa bóveda retiramos los escombros que había abajo que era del siglo XVII y bueno pues nos descubrió una estructura completa de bodega subterránea de la que hay muy 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 pocos ejemplos en toda España construida entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI que estaba completa tenía su suelo sus paredes su techo está todo construido en obra de ladrillo de finales del siglo XV en el fondo se conservaban los restos de una tinaja que se va a montar toda se va a restaurar y tiene además restos de lo que son el agar una balsa circular donde se pisaba la uva y otra balsa pequeñita de decantación donde se recogía el mosto y esta pues en el mismo momento que se inaugure el jardín no es así Susana pues lo abriremos lo más pronto que podamos muchas gracias a todos y ahora si me permitís voy a presentar a otro de los miembros de nuestro equipo Sonia Martínez es la coordinadora de actividades culturales y educativas este es un aspecto de Bombas Gens que está muy cuidado y muy trabajado ya que como todos sabemos al éxito de un proyecto como este contribuye de manera muy especial y significativa su aceptación por la sociedad y la demanda que la sociedad pueda hacer de este tipo de productos sin la participación de los vecinos de los visitantes y su implicación en nuestro centro de Bombas Gens Bombas Gens no sería lo que es creemos que el patrimonio adquiere una dimensión diferente que va mucho más allá de lo que es la propia cultura material y bueno pues lo adquiere acogiendo en su seno aparte del patrimonio vivido del patrimonio real del patrimonio vivo que supone la inclusión de las personas en el proyecto de Bombas Gens La idea fundamental que yo recogí de la Fundación Pera Moralar de Susana Lloré de Nuria Enguita y bueno y de toda la gente que estaba involucrada en el proyecto era que no teníamos que aterrizar como un centro como un ovni en el barrio sino que teníamos que trabajar con el territorio con el ecosistema con el contexto y a partir de ahí cogí el relevo Esta es una imagen de una visita que hicimos al centro con los vecinos con representantes de distintas asociaciones colectivos centros educativos cuando todavía estaba en obras nos saltamos aquello que nos decían desde la dirección facultativa de la obra de no por favor no se puede visitar bueno pues lo hicimos y bueno con la idea esa de mostrar el proceso desde el principio de abrir las puertas desde el principio la verdad es que estamos muy contentas y muy contentos con el recibimiento que estamos teniendo de la ciudadanía porque es un centro que invita a entrar cuando se abren las puertas invita a entrar pero desde el principio también hemos intentado que invita a entrar después de esa visita estuvimos haciendo también un proceso de investigación que cogí el testigo también como muy bien ha dicho Susana del trabajo que ya llevaban haciendo en la fundación con Diana con Susana con Nuria con el resto del equipo y bueno para nosotros era importante también que todo el equipo también era la gente que estaba haciendo la rehabilitación y bueno hicimos un vídeo de entrevistas que podéis ver en la navecero historias de Bombasgen si no lo conocéis la verdad que es un vídeo que nos ha dado nos está dando muchas alegrías porque está resultando también ser un catalizador de encuentros en esta exposición y con este vídeo está apareciendo mucha gente que de repente había perdido el contacto entre ellos que tenían una relación con la fábrica bien porque hubieran sido antiguos trabajadores o familia de antiguos trabajadores o simplemente porque han sido vecinos para bien y para mal porque por ejemplo Dori es una vecina esta es su casa es la vista de su casa ella reflejó fotográficamente un incendio y entonces en ese momento ella decidió que tenía que hacer algo más entonces cogió su cámara y ha estado registrando toda la evolución del proceso de una vida de Bombas Gens ella dijo que realmente se compró el piso y que no sabía que había una fábrica que cuando se dio cuenta que había una fábrica y había todo ese humo negro llevado a su casa dijo me he equivocado pero bueno ahora la vida se ha ido a la vuelta de vez en cuando y a ella le ha dado la vuelta y está feliz bueno pues para nosotros era importante estas historias algunas más bueno con aparentemente con más relevancia como por ejemplo Irene ella vivía en la alquería ella todavía conoció la alquería y la bodega Carlos Alberto tocina él estuvo trabajando en la fábrica durante mucho tiempo bueno de hecho hasta que se jubiló estuvo 40 años trabajando aquí Juanjo Gens que es sobrino de Carlos Gens la hija y la nieta de Borso de Carminati y bueno Jesús La Torre que él estuvo viviendo donde ahora tenemos las oficinas si os acordáis os han enseñado la villa nosotros trabajamos ahí él vivió ahí una vecina del barrio sin más que nos contaba también cómo era aquello de todavía el barrio que venía decía que la gente de Valencia venía a veranear a Marchalenes para que os hagáis una idea también de la evolución y bueno y en esa búsqueda pues como también empezamos con poco tiempo pues de repente aparecen personas que ya no no podemos introducir en el vídeo es un proceso vivo también el vídeo pero que bueno que ellas mismas se han involucrado en otros proyectos Juan y Rafa La Torre son también como un ejemplo de figuras clave porque ellos han sido el pasado de Bombas Gens son el presente y serán el futuro ellos eran los nietos del gerente pero ahora se han involucrado en un montón de actividades de largo recorrido que estamos llevando a cabo por ejemplo esta fue la primera vez que el grupo en marcha yo tengo que dar las gracias especialmente a que desde la fundación se apueste por actividades de largo recorrido porque nos permiten una relación con la ciudadanía con el contexto más inmediato pero también con otros contextos que bueno que superan lo cercano digamos que nos hacen conectarnos también con otras maneras de trabajar bueno pues eso estoy como muy contenta de que nos han permitido activar algunas actividades algunas líneas de trabajo que no empiezan y acaban en una sesión que es lo más habitual en centros de arte sino que nos permiten hacer una pequeña comunidad de usuarios como este proceso que es en marcha que estamos trabajando con un grupo de vecinos heterogéneos de varias edades de varias procedencias de varias vinculaciones con con Bombas Gens y bueno y juntos estamos encontrando la manera de lo que queremos hacer y de lo que podemos hacer es un lugar de posibilidades bueno pues a partir de distintas herramientas estamos encontrando hacia donde queremos ir hacia donde queremos ir juntos será diferente con este grupo y con otro grupo obviamente este es un grupo que nos hemos encontrado en julio que seguiremos trabajando probablemente hasta abril mayo del año que viene y que es privilegiado porque además de poder proponer líneas conjuntas pues de repente viene un día y estamos montando la exposición ¿no? estamos en cambio de exposición y puede ver el trabajo entre bambalinas para nosotros también es muy importante mostrar el trabajo entre bambalinas el trabajo de los oficios el que normalmente tampoco se ve en este caso estábamos cambiando de exposición y Carmen Pereira que es la coordinadora de las exposiciones pues explicó qué se hace en un montaje de exposiciones pero también hemos invitado por ejemplo a Toni Colomina que dé una visita guiada de restauración ¿no? eso es algo que tampoco se suele hacer ¿no? cómo conservamos las obras de la colección esto también nos lleva todos estos procesos de largo recorrido que os contaba que hacemos un grupo de personas que continúan que nos acompañan que lo sienten como suyo el proyecto que se apropian de él y lo defienden otro de estos ejemplos es el grupo de lectura nosotros trabajamos en colaboración con la biblioteca de Marcha Helenes que también es otra de los pilares fuertes las colaboraciones salir del centro hacer redes con otros espacios bueno y entonces a partir de las exposiciones en curso buscamos una lectura que nos ayude a ampliar la mirada sobre esa exposición bueno en este caso estábamos trabajando a partir de Bleda y Rosa y también tuvimos la suerte que Bleda y Rosa nos pudieron acompañar en la sesión bueno y esta idea de colaboración ¿no? con el máster de fotografía de la Universidad Politécnica también tenemos una estrecha relación nosotros tenemos en la colección Pera Moralart tiene grandes fondos fotográficos entonces es como una relación natural de investigación y entonces bueno pues por ejemplo estar a la idea también de que algunos invitados que ellos traigan o que nosotros traigamos podamos hacer como caminos de ida y vuelta ¿no? pero también colaborar y abrir miradas a otras disciplinas esto lo que nos ayuda es hacer como una dimensión experiencial de la obra estática de las exposiciones esto por ejemplo nosotros activamos invitamos a creadores de otras disciplinas como os decía para que nos acompañen en la visita a las exposiciones esto es una visita guiada desde la danza y lo que hace es dialogar los cuerpos de los bailarines los cuerpos de los propios visitantes con las obras también intentamos que luego haya espacio para encontrarnos para hablar para decir que nos ha parecido si hemos tenido dudas y no hemos entendido nada siempre intentando que se rompa un poco el formato de alguien que habla y alguien que tiene miedo a preguntar con la idea de la cercanía y también con la idea de trabajar siempre desde lo que tenemos que es la colección en primer término y después las exposiciones y las lecturas concretas aquí invitamos también a unos artistas sonoros a que nos acompañaran en la visita en este caso es la antigua exposición de Bleday Rosa me está diciendo que solo me queda un minuto voy a acelerar bien bueno como veis visita sonora insistiendo en la cercanía los trabajos con los artistas intentamos también que siempre quitarle el halo de Dios y de alguien intocable al artista y al contrario vamos a sentarnos juntos y vamos a aprender juntos porque también creemos mucho en el aprendizaje compartido ella es Inma Femenía antes era Ambleday Rosa activamos procesos de como os decía de aprendizaje compartido con artistas él es Manolo Laguillo depende cuál sea el cariz del artista del invitado a veces es formato conferencia a veces es formato taller como en el caso de Manolo tres días con un artista trabajando juntos o a veces de repente cuando inauguramos esta exposición Paul Graham pues bueno no podía dejar de ser de otro modo que nos dejara su impronta su huella también es la idea de que si tenemos la suerte de tener a un artista que es de un acceso más difícil que no inaugure y se vaya sino que dejen la ciudadanía algo más entonces hicimos una presentación abierta a todo el público con Teresa Lanceta vamos a empezar también otro trabajo de largo recorrido en proceso que bueno empezamos de hecho este viernes y vamos a trabajar juntos con un grupo de personas que se han apuntado hasta junio y exhibiremos los resultados ya conocéis muy bien a Paloma pero nuevamente también desde primera persona y desde la sensación de que cada una de las personas que nos visite se sienta privilegiado ¿no? Otras actividades para todos los públicos realmente bueno intentando también invitar a profesionales para que nos hagan también reflexionar sobre lo que vemos trabajar con los más pequeños es muy importante también desde el patrimonio este trabajo es de Diana este taller la idea del juego también ¿no? y de aprender jugando imágenes del equipo y bueno esta imagen coral también sirve para dar paso a otra de las actividades que hacemos que son realmente las pedagógicas las más orientadas a la comunidad escolar a mi lado bueno yo estoy ahí agachadita a mi lado está Sole que no está aquí presente pero que es la coordinadora del centro de día del centro social y que realmente digamos que en la parte educativa lo enfocamos desde caminos paralelos pero que están unidos realmente nosotros hacemos actividades más orientadas a la comunidad escolar pero centrada en las en las exposiciones en curso y ella va a recoger bueno luego os lo puede contar Susana prefiero que os lo cuente ella si alguien tiene una duda esta de terreno porque además no me quedan minutos pero pero bueno como veis intentamos que los talleres sean activos que la gente se lo pase bien que aprenda a componer exposiciones y no solo hacer imágenes y en este paso ya voy a dar la palabra a mi compañera Eva Eva Bravo ella está como representación en representación del equipo de mediadores y mediadoras 20 porque vamos a ganar tiempo y bueno nos hubiera gustado que estuviera aquí todo el equipo pero no puede estar el equipo obviamente la parte de mediación es muy importante para nosotros ella contará ahora cuáles son las grandes vías que ellas trabajan pero bueno simplemente deciros que por un lado tenemos mediadores patrimoniales ella está en representación de los mediadores patrimoniales aunque va a contar un poco cuál es la línea de trabajo de todos y también mediadores de arte Hola buenas como ha dicho mi Sonia Martínez estoy en representación de un equipo de mediación del que formo parte junto con mis compañeras Carmen García Rayo y Sara Sara Lozada y mi compañero Carles Aurí así que espero dejarlos en el lugar que les corresponde y muy brevemente bueno el trabajo que realizamos por un lado es la búsqueda de información y un trabajo de investigación para preparar los contenidos las ideas los conceptos los significados que queremos transmitir de cada una de las exposiciones con las que cuenta el centro de arte y en segundo bueno durante ese proceso contamos con la ayuda se organizan equipos de trabajo esos equipos de trabajo también se incorporan las personas que se encuentran haciendo prácticas desde la Universidad de Valencia en este caso tenemos a Alba y a Sara que quiero agradecer el trabajazo que nos brindan y estamos coordinados y orientados en todo momento tanto por la dirección del centro de arte como por el área de actividades y en el caso de las mediadoras de patrimonio bueno pues contamos con la ayuda excepcional y en primera persona de Paloma Berrocal para el ámbito de nuestras exposiciones que son las del patrimonio y una vez que tenemos estos este material trabajado lo preparamos el diseño de las actividades vinculadas a la atención al público al público y o los visitantes del centro y se organizan toda una serie de actividades que he centrado en estos tres bloques me ayuda a enlazar primero con el trabajo de los talleres didácticos que es la imagen que me ha dejado preparada mi compañera Sonia Martínez en el que los talleres didácticos hay tanto para público general como para el público escolar este precisamente es uno de los primeros de Obreros a Obras de Arte que se hizo en ellos se combinan tanto las visitas dinamizadas como actividades de tipo creativo artístico o incluso expresivo veis varias imágenes y este es el segundo de los bloques que es el trabajo que hacemos en sala en el que realmente yo considero que es un trabajo fundamental porque en ellos tanto los mediadores participamos o construimos la visita o la experiencia de la visita junto con los visitantes de este modo establecemos un aprendizaje horizontal no solamente los artistas no con los artistas sino los mediadores con los propios visitantes en el que se diluye hay veces que el mediador pasa a ser mediado y los visitantes pasan a ofrecernos una cantidad de información bien por documentos por imágenes por testimonios que nos ayudan a mantener viva los contenidos de esa exposición y que esté en continua evolución por ejemplo el caso de esta fotografía es Manuel Váguena que está ahí junto con su señora una pareja encantadora y que nos ofreció el testimonio de ese momento de la guerra civil cuando la fábrica se incautó su madre pasó a trabajar dentro de la fábrica una de las pocas mujeres que estuvo trabajando dentro de la fundición en el momento en que la fábrica se incautó poniendo las espoletas para las bombas de martillo bueno testimonios claramente enriquecedores que esos testimonios luego traslazamos también a las visitas a las visitas guiadas que hacemos que esta es una de las imágenes de las visitas guiadas en las que incorporábamos vamos adaptando esos contenidos esos nuevos contenidos en los que adaptamos también según la diversidad y las particularidades de cada grupo tanto pues en este caso era un grupo de una universidad popular tenemos grupos con diversidad funcional grupos de público educativo en fin intentamos alcanzar no adaptarnos o hacer que nuestro mensaje llegue según las particularidades de cada uno de ellos y esta con esta termino Paloma y esta es también estamos muy contentos de llegar hasta aquí porque a través de las visitas guiadas y a través de todas estas actividades lo que conseguimos que he puesto esta imagen en representación de eso es la apropiación como también comentaba Sonia Martínez por parte de los visitantes la apropiación entendida como sentir propio este espacio y compartirlo a su vez por ejemplo en este caso estas dos chicas vinieron a hacer dos veces una visita guiada a la exposición de historias de Bombas Gens porque pertenecían a un máster de restauración arquitectónica y ellas a su vez organizaron visitas con sus compañeros en las que estos mediados pasaron a ser mediadores y yo creo que es un buen síntoma de que el trabajo que estamos haciendo pues llega y no solamente llega sino que esa repercusión pues también nos influye a nosotros y por tanto pues nada agradecer a todo el equipo de mediadores que estamos y han estado como Paco Clara Clara Berenguer y y y Sonia y Sonia Jiménez y agradecer por supuesto pues a las más de 38.000 personas que han venido a visitarnos al centro hasta ahora e invitaros a que continuéis haciéndolo muchas gracias muchas gracias chicas bueno y ahora para clausurar porque si no nos salimos de hora voy a invitar a que a que suba al estrado a Noelia Jan Guas Jiménez ella pertenece al Instituto de Patrimonio Cultural de España desde el 2010 trabaja en el departamento de materiales petreos del Instituto de Patrimonio Cultural en el 2011 se incorporó al Plan Nacional de Patrimonio Industrial y en la actualidad es coordinadora de la comisión de seguimiento del Plan Nacional de Patrimonio Industrial junto con Daniel Durán y Marina Martínez de Marañón que nos acompañan también también nos acompaña Linarejos Cruz que es una pieza importante dentro de este marco ella va a clausurar no esta jornada solo sino todo el ciclo de buenas prácticas industrial gracias Noelia cuando quieras Muchas gracias Paloma muchas gracias también a todos por venir como ha comentado Paloma el equipo del Plan Nacional de Patrimonio Industrial está formado por un equipo de coordinación ya comentado por la vicecoordinadora que es Linarejos Cruz que era la anterior coordinadora por representantes de las comunidades autónomas en el caso de la comunidad valenciana hasta su reciente jubilación ha sido Emilia Simón que hoy nos acompaña y por expertos en la materia que contamos con Inmaculada Aguilar que también nos acompaña hoy de la Universidad de Valencia el ciclo de buenas prácticas nació para poner en valor sobre todo en la zona ejemplos de buenas prácticas en patrimonio industrial y por eso los realizamos in situ pero además están siendo grabados para una mayor difusión y sobre todo por aquellas personas que no hayan podido venir y posteriormente se cuelgan en la web en el micrositio del Plan Nacional en el apartado de difusión responde a buenas prácticas de diferentes iniciativas y empezó en abril de la mano de Antony Vilanova que nos contó el caso de la recuperación del Poblenou de Barcelona el segundo ejemplo fue una iniciativa académica por parte de la UNED y Juan Claver nos explicó una metodología de trabajo para la gestión del patrimonio industrial arquitectónico el tercer caso fue una iniciativa estatal y en este caso fue en el Museo de la Energía de Ponferrada el cuarto ejemplo de buenas prácticas surge a raíz del papel que juega la sociedad civil en la recuperación del patrimonio industrial y para ello fuimos a las reales fábricas de Riopar el quinto fue un ejemplo de de buenas prácticas y de iniciativa de la diputación foral en este caso en la fábrica de boinas de la encartada en Balmaseda y buscando quizás lo más difícil un caso de buenas prácticas de iniciativa privada pues empezamos a conocer Bombas Gens y si nos parecían buenas prácticas ahora que lo conocemos pues nos parece sobre todo un ideal tanto por la gestión como por el respeto arquitectónico por la conservación por el trabajo de investigación y documentación difusión y labor social que tiene y bueno dicho esto me gustaría agradecer a Susana por su aceptación y disponibilidad para realizar el cierre del ciclo de conferencias aquí en Bombas Gens a Paloma por su amabilidad y dedicación a Diana Nuria Ramón Sonia Eva y todo el equipo que ha hecho posible hoy la celebración de esta sesión aquí gracias muchas gracias Noelia bueno pues con esto queda cerrada esta jornada también cerramos el ciclo a la espera de que bueno pues haya proyectos en común que podamos desarrollar en el futuro y ahora aquellos que quieran pueden acceder a una visita guiada que les llevará Eva Bravo y donde podréis pues bueno compartir un poco los espacios que os hemos presentado muchas gracias a todos muchas gracias al equipo de Bombas Gens muchas gracias a Susana por permitir que todo esto todo este sueño se haga realidad muchas gracias gracias a todos por venir aplausos Gracias.